periodismo cincuenta y siete comienza con la voz de Cristian Bienciuto Hola buenas tardes las acciones para tener seguridad en Coronel Oviedo seguramente volverán cuando haya un asalto con víctima fatal estos días dos mujeres ingresaron a una vivienda y robaron la recaudación producto de una colecta solidaria para un niño con dificultades auditivas hoy en pleno centro de Coronel Oviedo en la plaza José Segundo de Cut un moto asaltante hiere a un reciclador para robarle setenta mil guaraníes ayer en el barrio Santa Lucía robaban una motocicleta herramienta de trabajo de un padre de familia este tipo de relatos forman parte de la crónica policial diaria en Coronel Oviedo donde se encuentra asentada la sede de la dirección departamental de la policía nacional esto no va a parar hasta que ocurra una desgracia mayor un crimen asesinato o incluso violación por parte de delincuentes que actúan a sus anchas a las pruebas nos remitimos en Coronel Oviedo las autoridades de todos los niveles nacionales departamentales y locales no actúan antes que ocurran desgracias que se traduzcan en la pérdida de vidas humanas tolerancia cero anunciaban en el año 2013 luego del asesinato de un joven en una bodega ubicada en la principal avenida de la ciudad los doce concejales municipales los agentes de tránsito el intendente municipal los fiscales el ministerio público y la patrulla caminera junto con las máximas autoridades policiales salían a las calles en la mayoría de los casos para molestar a la gente decente que durante un fin de semana buscaba esparcimiento en la ciudad junto con su familia y amigos la policía sabe dónde están los delincuentes pero para tapar su ineptitud molesta a cada ciudadano que tiene derecho a transitar libremente dentro de la ciudad y del país esas acciones son fortuitas y efímeras así como los reclamos que hacen algunos concejales municipales para cumplir con la promesa realizada a alguna vecindad donde fue a pedir voto para el recutú la orfandad a la que a la que nos someten es peligrosa y muy dañina para una sociedad que debe seguir viviendo y sobreviviendo a pesar de la encarnizada competencia política a la que se concentran las autoridades quienes deberían velar por tu seguridad por la mía y por cada una de las familias que habitamos coronel Oviedo el día pasó con muchas noticias y novedades que te contamos en periodismo cincuenta y siete periodismo cincuenta y siete